En este momento, que se está llevando adelante este programa, las sedes que están habilitadas, muchas de ellas funcionan en escuelas de nivel medio y otras en sedes donde la universidad tiene local. Pero lo importante es que en cada uno de estos módulos que mencionaba la licenciada Espínola, trabajan de manera compartida docentes de media con docentes de la universidad. O sea, nosotros lo que queremos y celebramos además es que estamos haciendo realidad, no solo en la conducción, sino en las prácticas docentes, esta cuestión de la articulación. Si nosotros queremos lograr la articulación entre los estudiantes de media y su tránsito a la universidad, también es bueno que trabajemos de manera compartida. No solo en la organización, sino en las prácticas docentes.